Aleluya 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 Ahora voy a decir un poco de inglés porque en Uruguay hay una cosa muy difícil de escribir en Uruguay. ¿Puedes volver? Voy a ir antes de ti y hacer las cosas cortas. Voy a hacer las cosas cortas. Voy a hacer las cosas cortas. Voy a romper en piezas de grasa y cortas en las barras de iron. Ahora voy a darles las cosas importantes. Voy a darles las tracias de la oscuridad. Voy a darles las cosas de la oscuridad. Ahora voy a darles las cosas de la oscuridad. Ahora voy a darles las cosas cortas. Voy a darles las cosas cortas. Voy a darles también. That you may know that I, the Lord which call you by your name, I am the God of Israel. Hallelujah. Praise the Lord. You guys have seen a good point. Or you have seen a good point. Or you have seen a good point. Or you have seen a good point. Praise the Lord. Look, there are six things here. God has said to us all for all. Now, six things you guys note. The first thing important is. After that, five words are. A lot of words will echo. Six things that day? I will... Two words. One. One. It's called Abraham, Abraham, Isaac and Jacob. The Lord. The Lord. The Lord. Two words. One. The Lord. If God goes to you by his side. The Lord. The Lord. This... Like me. How do you, the Lord. Si hay un barato hacia hacia arriba, si hay un barato hacia abajo, si hay algo que hay, si hay un barato, me ha un barato, así que se puede hacer un barato sin abajo. Tanto no está haciendo el barato, si no puede salir con la estabilidad. Y si hay un barato hacia arriba, si hay un barato hacia arriba, se lo que Dios le dice, también lo que lo que lo que lo que lo que puedo hacer, de ponerlo en inglés ¿Préso the Lord? Si, 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 si Si, 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 si si, 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 si ¡Suscríbete al canal! 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 lo más importante. Dios dice que si esto es lo más importante, yo lo perdí. Entonces, si hay alguna cosa que te délirá, porque Dios se va a dar cuenta de que si yo te voy a seguir adelante, yo lo hago todo esto. ¿Lo entiendes? Cuando Dios creó la vida, Dios lo primero. Y Dios quiere ver este cosa en nuestra vida, lo primero que nos hemos visto que lo que nos hemos visto. Exodos, chapter 23. Quaruj, su padre, y su 20-23. Exodos, chapter 23, versos 20-23. Veamos lo que nos hemos visto. Veamos, veamos una persona que te envíe a la vida. ¿Qué le ha hecho? En inglés, veamos, I enviaron un angel antes de ti. Cuando en anciana, el angel o la persona que viene, se significa que Dios y Jesucristo, 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 ha sido una noche con el marco ha sido un saludo entonces nos miramos a continuación que Dios nos dijo que es que Dios nos dijo que te va a ir a ir a ir a ir a ir a ir Dios realmente no es que no es Musa que no es de dunda 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 que no es de dentro porque Dios va a ir a ir a ir y Musa cada cosa con la forma de dar como Dios Dios decía con nosotros y lo que hizo con nosotros y lo que hizo con nosotros. Gracias por ver. Quienos momentos de pele en la gente. Todo el mundo dijo que Dios lo había dicho que el mundo no tenía en sangre. Todo el mundo va a seguir en las cosas. Nunca se comprendiese que no era una prowadición en el mundo ni una cosa. No, solo es el que Dios va a seguir. ¡Halleluyá! ¿Se entendió? Abraham a Dios te dijo que tú te llevas a este niño y en el moriría de paredes y en el cobrado de mírre y Abraham se voló pero aquí yo no sé ni miraba me miraba que Dios te ha hecho antes y él se puso en un meñe de paredes y él se puso en el jajarías y él se puso en el cobrado de mírre que mi amigo aquí y él se puso en el cobrado de mírre Entonces esto es que me puse bien Puedo hacerle Seguida a la 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 Deaud de la vida Seguida a la 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 El guliel de short Se tanta tanta Ademí no puede no puede No puede no puede Seguida a la 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 Ego a la 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 Pero lo que el pithero Normal pithero no puede Porque el pithero en la 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 Entonces seguida Seguida a la 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 y para todo lo que es fácil de hacer ahora escucha lo que estoy diciendo Dios si en tu vida en tu relación Dios no es lo más adelante entonces hay problemas ustedes son husband wife ustedes abuelos ustedes abuelos ustedes abuelos ustedes abuelos si en tu relación si en tu vida Dios no es lo más adelante no es lo más adelante si en tu finanzas si en tu vida si no es God no es lo más adelante entonces 100% problem primero la palabra Dios si no te darás si no te darás o no te darás o no te darás problem 100% en tu vida si en tu vida si no te darás primero el tiempo Dios no te darás si en tu vida no te darás y el problema también el señor a su parte del time manda a la el señor quiere que nosotros antes de el Señor ¿por qué rastreo? ¿sambes a la rastreo? ¿a la rastreo? ¿de qué? cuando estamos cuando estamos en la prioridad en la prioridad en la prioridad en la prioridad cuando la aserraílica escucha ¿se escucha? ¿se escucha? ¿qué es? ¿que me escucho? ¿cuál es? cuando la aserraílica cuando la aserraílica cuando la aserraí cuando la aserraí Y Mucetí perfectamente que se muerrta se larga se muerrta se muerrta y кругando se los guerrta y cuando los nuevos se muerrta de eso Mucetí сколько que yoohuda que hubiola se despesas se preste ¿Por qué Jehovda que hubiola lleva el amor que hubiola que hubiola se pierde Mucetí se vuelva que hubiola hubiola que hubiola hubiola se despesas ¿Por qué hubiola hubiola que hubiola Porque el mケ ghost Para que la d blindly La기� berlaba Laила M'T begin Sobre ¿Mosa? Una vez donde Ctóre Que nos Que se Que hay Automata Por Sus La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo